muy buenos días muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación a todos muy buenos días un poco para vamos a decir precisar algunos algunos puntos sobre mi experiencia laboral yo he trabajado también cerca de prom perú con algunas experiencias de asistencia técnica y algunos estudios de cadenas logísticas y en la actualidad también estoy desarrollando algunos proyectos con el ministerio de la producción y mi experiencia laboral se encuentra aproximadamente unos 12 años en el sector es el único metal mecánico bien dicho esto vamos a dar inicio a nuestra charla que se refiere pues a alguna introducción a lo que es la distribución física internacional también en algunos casos conocida como la logística internacional bien así que voy a pedir por favor que conforme vayamos desarrollando los los puntos si tienen alguna duda las puedan ir incorporando en el chat nuestros amigos de la plataforma van a ir resumiendo esa información y al cierre de la sesión pues vamos a tener la oportunidad de darles algunas respuestas así que por favor no sé queden tranquilos que vamos a tratar de responder todas las que estén ahí no muy bien este nuestra agenda es una agenda apretada pero creo yo este la suficiente como para darnos un piso de lo que va a venir más adelante entiendo que hoy día van a desarrollar muchísimo el tema de los operadores logísticos así que les va a ayudar bastante a entender digamos con quiénes van a poder participar o ayudarse para poder concretar su experiencia exportadora ok entonces el primer tema que vamos a hablar es una introducción al concepto logística creo que todos hemos tenido la oportunidad de al menos movilizarnos en un bus en un avión o hemos tenido la oportunidad de mandar alguna paquetería de acuerdo este y pongo esta base para entender pues el concepto de logística porque de aquí para adelante podríamos dar algunos este digamos mayores conexiones sobre el concepto de logística que hoy en día hoy en día hoy en día este se resume a nivel internacional no primero tenemos que recordar que estamos este hoy día en una economía global globalizada es normal que podamos disfrutar de platos que antes no se podían disfrutar este unas langostas de canadá este en la otra parte del mundo unos los arándanos de perú este salmones de noruega y chile también están haciendo salmones este unas costillas unos rips de la india o incluso la la exportación de la importación del acero desde turquía el petróleo de otros países y lo que vimos hace unos hace unos unos tiempos el tema pues del déficit de trigo para lo que es la fabricación del pan y etc no entonces es un mundo lleno de productos lleno de oportunidades no y el perú está ahí en en una expectativa latente con sus productos oriundos y de alto valor nutritivo que han sido pues este materia de muchas oportunidades comerciales y también materia de muchos estudios por en relación al café pues están haciendo estudios este digamos dedicados a la cosmética dedicados pues hasta hasta temas de medicamentos y eso hace que el producto tenga mayor valor y a la vez mayor mercado no entonces en este contexto en un producto en un mundo lleno de productos y de oportunidades y de mercados podemos hacernos una pequeña remembranza utilizando a uno de los exponentes más grandes del concepto logístico que es el doctor valor este él nos recuerda voy a hacer una lectura rápida recortada también no que tan remontamente como registra la historia en los bienes que las personas querían no se producían en el lugar que ellos iban a consumirlo nosotros consumimos un ceviche necesitamos limones y los limones no están en lima hay que buscarlos pues en en piura y hay que traerlo desde piura para acá o de repente queremos orégano para una pizza y la pizza y la orégano no se encuentra acá se encuentra en tagna o de repente queremos este jengibre y tenemos que colocarlo aquí este a junín entonces los productos se encuentran en lugares donde los consumidores no están así que moverlos y bueno y si nos vamos a remontar un poco más atrás ese traslado no era tan sencillo primero porque no habían pues los sistemas de transporte que tenemos menos los sistemas de refrigeración que hoy tenemos no entonces y los volúmenes porque manejamos este gigantescos en a través de los barcos contenedores bien entonces todas esas digamos esas características este hacían que en ese momento la logística internacional la logística de transporte o lo que se podría llamar logística era limitado demasiado limitado no entonces este hablábamos que tenemos pues este digamos una evolución una evolución una muy fuerte evolución del del crecimiento de los volúmenes de exportación este bordean los 22 los 20 mil billones de dólares y esto ha tenido pues etapas etapas no que vamos a ver acá en este pequeño en este slide no existe un autor que se llama alvin toffler que es uno de los futuristas de renombrados él escribió un libro en el año 76 se llamaba la cuarta ola su libro no este por cierto él ya está pensando reeditarlo para la quinta ola que él considera que ya estamos en la quinta ola no él sugiere pues que han habido pasos y etapas a lo largo de la historia en la cual han hecho que el hombre genere saltos este cuánticos en su digamos en su dinámica social una de las de los cambios en la revolución agrícola este pues en ese entonces nosotros éramos este errantes íbamos por todos lados en esos en la antigüedad hasta que alguien descubrió que si ponías una semilla se generaba una planta y entonces ahí comenzaron a hacer unos cambios sociales importantes no por ejemplo el concepto de propiedad no pues si ya para qué voy a caminar si por acá puedo hacer mi plantillo no y si estoy más cerca al río mejor entonces no solamente comenzaron a crecer los conceptos de pertenencia sino porque ya van a conflictos también hubo el concepto de este de derecho y etc no bueno pues esos conceptos ya comenzaron a digamos a aproximar rutas de transporte por ejemplo una de las rutas más famosas la ruta de la seda la ruta de la seda que unía pues este el comercio del oriente con europa a la india este este la china y se iban puestas hasta turquía pasada en el mediterráneo y se iban pues hasta este europa no en esa ruta la ruta de la seda que hoy por cierto este el los chinos tienen un proyecto que se llama la ruta de la seda del acero o sea esa misma ruta tradicional convertirla en metal con transportarlo por trenes y conducirse a través de muelles y puertos no con la finalidad obviamente de que mantengan la hegemonía en el comercio internacional que ellos tienen bueno pues y que dicho sepas se va a ver bastante reflejada en lo que hoy es el puerto de chancay pero si ustedes intentan identificar el gráfico van a encontrar que hay un país que está en al último de la cola en este comercio y es españa no en efecto españa pues tenía un serio problema estaba último en la cola así que los españoles dijeron no pues y portugal pero no así que dijeron no tenemos que hacer algo y lo que definieron es una ruta a las indias buscaron llegar a la india y al final llegaron a américa encontraron un almacén y comenzaron pues a darse cuenta que podían extraer materiales y minerales y etc de este lugar y el comercio internacional pues entre estos continentes pues obviamente aumentó no sin embargo siempre que se veía limitado por los espacios y los volúmenes y etc y ya durante la revolución industrial donde pues los motores comenzaron a permitir que los volúmenes de transporte y de almacenamiento sean mayúsculos entonces pues el comercio internacional se aumentó también esta es la oportunidad en la cual se comienzan a visualizar los trenes que obviamente fueron el sistema de transporte por excelencia y después los barcos ya para el año 80 aparecen pues los primeras los primeros bosquejos de lo que es el internet y se visualizaron claramente la necesidad la oportunidad de poder conectar al mundo internacionalmente ahí aparece ya el comercio electrónico y la oportunidad de que éste no dé para sobre todo el poder a este colectivo al cliente no el cliente tiene la oportunidad de comparar de hacer grupos de incluso hasta de de tirarse abajo una marca este en caso este lo am lo considera así la opinión pública no el concepto de calidad no de que el producto llegue con con ciertos estándares y etc digamos que se comenzó a consolidar en la medida de la posguerra cuando japón este comenzó pues a mostrar los conceptos de calidad que absorbió después de la posguerra y lo convirtió hoy en la en la potencia que es no y finalmente ya estamos en los conceptos de la industria 4.0 donde el manejo de la data el manejo de la información este la manufactura digital se unen para poder ofrecerle al cliente una experiencia comercial mayúscula a la que antes tenía por ejemplo con la transforma con la manufactura digital hoy día podemos este producir este items de unitarios no que a menor costo que antes pues este no lo podíamos hacer tenemos que hacerlos en lotes no y entonces hoy día la personalización del producto permite estas cosas no por ejemplo ustedes saben pues que las culturas de este del mundo son distintas y los rasgos este los estereotipos son distintos no si queremos vender por ejemplo peluches de repente este al asiático le interesa que el peluche sea más gordito más rellenito pero de repente si estamos que nos va a comprar un australiano está buscando que el peluche sea más estético más fino más delgado de repente si nos está comprando comprar un americano está buscando que el peluche tenga un poco más grandes entonces son rasgos estereotipos que cada cultura busca no y como lo sabes pues te enteras a través de un estudio pues de análisis de análisis de data y la suerte es que hoy en día como con el ip con la dirección ip tú ingresas entonces tu plataforma sabe de qué país viene y inmediatamente no le muestra pues este todo toda la gama de peluches le muestra la que por su cultura que acostumbran comprar les gusta entonces ahí tu captura comercial es mucho mayor mucho más eficiente no bien entonces vamos a cerrar un concepto de lo que es la logística según la rai es una organización militar que atiende el movimiento y mantenimiento de tropas de campaña eso es lo que es logística según la rai no la real la academia española no pero ya obviamente ustedes hay que estos estos conceptos comenzaron con la en la en las en las guerras mundiales y después se utilizaron pues en las empresarialmente no hoy este el consul o este of the office management sugiere que la logística es la parte del proceso de una cadena de suministros es la parte de un proceso de la cadena de suministros que planea lleva a cabo controla un flujo almacena bienes y servicios no así como la información que está relacionada a este traslado no desde el punto de origen hasta el punto de consumo en consumo eso sea es un concepto mayúsculo es un concepto que corresponde pues este a lo que hoy en día se trabaja con bajo el concepto de cadenas logísticas que vamos a ver en el siguiente slide no y claro después de haber hablado de que de que los clientes ya tienen un poder este de captura están haciendo mayores búsquedas pues ya podemos decir que la cadena logística añade valor a los productos de hecho hoy en día es considerado como uno de los de las estrategias este producto este empresariales más importantes que existen a la mano derecha una imagen bien curiosa y lo que están viendo si es cierto son cuatro personas levantando un tanque pero ese tanque es de plástico este es una curiosidad que ocurrió durante la segunda guerra mundial este días previos al ataque normandía este en simularon tanques de plástico engañando pues al ejército alemán ahora cuando yo hablo del concepto logística y ustedes que están en las ramas en las empresas ustedes dirán yo tengo mi área logística es lo mismo entonces la respuesta no no es lo mismo no este existen dos enfoques uno en un enfoque funcional que es común cuando llamo mi área logística donde yo trabajo el área y otro es el enfoque del proceso el proceso logístico hay que entender que el proceso logístico son actividades para llevar un producto de un inicio hasta el punto destino y se entiende que abarca más que un área o sea si mi área logística es una parte existen otras áreas que comparten o que son responsables de las otras actividades no entonces aquí hay es bueno precisar este término porque a veces nos vamos con el concepto de que mi área logística debe ser todo lo que estoy diciendo yo y eso no es cierto no el proceso logístico trasciende las barreras las fronteras las paredes del área logística no entonces eso es eso es un tema importante que tenemos que entender bien ok el área logística es responsable de muchas actividades el proceso logístico incluye muchas actividades una de las actividades son las actividades de flujo y transformación flujo y transformación todo lo que tiene que ver con el concepto del producto o sea desde que lo compro si es que tengo que comprarlo también no porque a veces este como materia prima porque a veces no necesariamente como materia prima como producto terminado dependiendo en qué punto de la cadena me encuentro lo compro de repente me corresponde preprocesarlo o tal vez se lo compro a un acopiador no y finalmente después lo proceso lo transformó lo envaso lo empaco es más hasta me tomo de repente la oportunidad de enviarlo según el requerimiento que quiere mi cliente o tal vez tengo un acopiador para lo que es ya la parte exportación o un dealer y finalmente llega al cliente y usuario final de repente son puntos de venta empresas que tienen este importante punto de venta en europeo en asia lo que sea no entonces la logística es responsable de actividades de flujo y transformación ok y ellas en término macro no se le puede visualizar en estas imágenes no desde sa supplier o sea compras ingresos procesos procesos tiene que ver con la preparación y el envasado y el empaquetado y opus de la salida el transporte este internacional hasta la llegada al cliente no esas son las las definiciones que por cierto están vinculadas a una definición a una a una definición de concepto muy muy moderna que la impulsa este el modelo score que es un modelo internacional para cadenas de subidas también así como hay actividades de de transformación y flujo hay actividades de cumplimiento tenemos que cumplir con los requisitos que nos pide el producto y no solamente que nos pide el perdón el cliente sino que también hay requisitos de cumplir que establece la norma internacional de entrada de los productos que quiere exportar no vale decir incluso hay hay temas que tienen que ver vinculados con los con las dimensiones y empaques por ejemplo hay productos que no se pueden comercializar más en empaques de 250 gramos hay empaques de 125 gramos hay presentaciones de 50 gramos hay prestaciones de de repente en medidas inglesas no esas dimensiones hay que saberlas y eso pues este una visita incluso hasta virtual a los mercados electrónicos no nos cae mal para saber cuál es la medida regular con las cuales se venden esos productos en los mercados este virtuales por ejemplo existe eeuu canadá etc no el empaque y embalaje también es relevante y pero aquí ya hay algunos criterios que hay que considerar porque porque a veces este algunos materiales de empaque no son aceptados por algunos países no el tecnopor por ejemplo no 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 necesariamente es este aceptado por muchos países no el etiquetado también es un punto importante por ejemplo hay países que manejan más de un idioma y te exigen que el empaque que el etiquetado traigan los idiomas que corresponde por ejemplo canadá te pide que traigan los dos idiomas no el inglés y el y el francés entonces hay que saberlo porque cuando etiquete tengo que tiene que caber todo en el espacio que estoy colocando no además de las propiedades organolécticas por ejemplo que puede tener el café las propiedades pues este los materiales que incluso puede consumir el producto no por ejemplo hay hay países donde la industria textil exige que para los para los productos para los niños pues tengan ciertas características no y finalmente vienen las certificaciones y homologaciones que te puedan exigir o que tú como marca puedas darte la oportunidad de de alcanzar para que tu mercado sea pues un mercado que pueda pagar más bien entonces si hemos visto pues que hay actividades de flujo y transformación y además hay actividades de cumplimiento y por cierto hay otras actividades adicionales que no le he puesto acá que son las actividades que se llama actividades de servicio que están relacionadas con con algunos atributos de servicio como por ejemplo el tracking y etc todo ello tiene un costo todo ello tiene un costo no en resumen hay una hay una frase muy interesante que la resumen este no reconozco al autor pero le conocen como la 7c de las logísticas este logística responsable de llevar el producto correcto en la cantidad correcta al costo correcto en la condición correcta al cliente correcto cuando el cliente lo requiere y donde en el lugar que lo requiere no entonces esas son las consideradas las 7c de las logísticas y cada una este ende en relación a la magnitud que me he comprometido con ofrecer pues tiene un costo entonces hay que entender que la logística tiene un impacto en el costo hay estudios este a nivel regional por ese caso y a nivel a nivel mundial también pero a nivel regional donde al perú lo ponen dentro de un 30 por ciento de los costos operacionales el costo logístico no y que son unos costos fuertes no es un costo que hay que tener en cuenta cuando este nos comprometamos a ofrecer al cliente no bien y como para cerrar esta parte cuáles son los retos que tienen en estos momentos la logística no pues son muchísimos este de hecho ustedes pueden encontrar retos logísticos en cualquier revista logística pero me tomó la oportunidad de ver un estudio que hizo este el gobierno de japón en el 2021 a sus empresas principalmente aquellas que exportan hizo un estudio e identificó tres retos importantes ojo esos tres retos de si tú deseas puedes explotarlos con más detalle pero me parecen importantísimo la conceptualización que hizo este el gobierno japonés hay tres retos que todas las empresas exportadoras tienen que afrontar para poder subsistir en estos este en estos eventos en este en estas condiciones que estamos viviendo actualmente le llamó la post pandemia no la primera es que todas las empresas tienen convertirse en empresas verdes qué significa empresa es una empresa responsable con el medio ambiente existen pues conceptos muy curioso por ejemplo como la simbiosis industrial no ustedes dirán que es eso es un un parece un animal extraño no la simbiosis industrial es un concepto técnico que tiene que ver con que mis por ejemplo mis residuos los aprovecha otra empresa y yo en viceversa aprovecho residuos de otra empresa ojo aprovechar residuos estoy diciendo eso se llama el concepto de simbiosis que también para los que han podido han tenido la este la curiosidad de sentirse atraídos por el concepto de la biología la simbiosis es un concepto de la biología no reducción de huella hídrica o sea hay que consumir menos agua reducción de huella de carbono o sea que generar menos o mejor utilizar menos este energía de a través de los hidrocarburos no bien y este bueno y dentro de estos conceptos por ejemplo cuando hablamos de energía u otro mundo se abre no por ejemplo la industria alimentaria que es una industria muy fuerte en el perú y que además es muy requerida porque obviamente por los diversos este este no renombres que hemos tenido nuestra nuestra cocina pues por ejemplo es una industria que tiene que consume energía muchísima pero tiene un concepto su temperatura no es alta ese concepto es importante porque puedes hacer desde el reemplazo por energía solar el reemplazo por el por energía este ólica puedes hacer muchísimo es de ese reemplazo ya o incluso hay buenas prácticas de la industria alimentaria en el concepto energético que ya ha publicado este el ministerio del ambiente y que también su parte chileno lo ha hecho o sea hay mucha experiencia sobre ello y si es que vamos a industrias un poco más pesadas por ejemplo la industria siderúrgica la industria de la fundición este donde ya pues las energías son más altas el concepto del hidrógeno y por el lado de los automotores el concepto de del litio y este estas baterías este pues son las que están haciendo mayor recepción no en acto este concepto le llaman economía circular ese es el primer gran reto el segundo gran reto es la transformación digital este según cepal este digitalización es una cosa y transformación digital es otra digitalización es llevar un proceso una actividad de una manera más práctica más ordenada más estructurada lo que sea pero a un sistema este puede ser un aplicativo puede ser este una captura de datos electrónica etc eso es una es una digitalización o sea lo que yo hago digitalizarlo en esos términos la transformación digital no es generar procesos generar productos experiencias tomar decisiones con este con mayor profundidad utilizando todos los instrumentos y herramientas que tiene la transformación digital este establece que existe una estructura unos unos pasos para poder avanzar o sea la transformación digital no te asustes es progresiva no tan igual como la conversión verde es progresiva o sea no es que voy a tener que transformar toda mi industria no tengo que pensar que la voy a hacer pero se pueden hacer por pasos muy sencillos y muy importante y acá hay un ejemplo bien interesante que saqué también de un informe de la de cepal donde por ejemplo nos dan una idea de cuáles son las aplicaciones de la tecnología digitales en la agricultura no de información sobre el tiempo en tiempo real sobre los pronósticos de deficiencia este utilizando pues este estudios de fertilidad de suelos optimización de fertilizantes y el cultivo monitoreo constante posibilidad que el consumidor monitoree la cadena productiva incluso este hay manejo de drones que creo que lo más visible hoy en día este y los agrobots que son la agricultura este funcionalmente este utilizando ciertos robos no y el tercero y ese más importante pero también es un concepto que a veces se escapa de nuestra digamos de nuestro entender es la resiliencia de la cadena o sea la capacidad de soportar golpes vamos a ponerlo así no la resiliencia es un concepto mecánico y eso significa no sea la resiliencia por un resorte tú les tiras lo sueltas y regresa a su estado normal es una resistencia la resiliencia bueno hemos pasado por una etapa este de una crisis sanitaria muy fuerte y la empresa han tenido que transformarse las bodegas se han transformado este han digitalizado sus procesos este de pago por ejemplo en día usan ya las billeteras electrónicas son muy utilizadas no este el comercio electrónico también ha aumentado este las personas de cierto rango de edad que no compraban por este comercio electrónico hoy lo hacen no y las personas que compraban por comercio electrónico hoy compran mucho más entonces comercio electrónico ha crecido este y ha hecho pues que este las 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 experiencias este digamos las oportunidades de comercio electrónico este internacional aumenten no incluso durante esta esta situación este penosa penosa por cierto sin embargo se ha abierto una puerta de mucho interés por consumir productos que son pues este que contienen ciertos nutrientes que hacen y restablecen el digamos el sistema inmunológico este humano así que no el consumo de que un ha aumentado este se está exportando más que un en los 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 también los cítricos este y etc no entonces fíjense estas oportunidades no pero es la 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 resiliencia es la capacidad que yo tengo para soportar esos embates mañana me dicen que voy a vender solamente por comercio interno me acomodo mañana me dice que no que que tengo que llevarle el producto al cliente a su puerta me acomodo mañana me dicen que tengo que generar un concepto que se llama omnicanalidad que significa que mi cliente puede acceder a mis productos no a mi ventana de pago y a una ventana de reclamos si desees desde su celular desde su tableta desde la página web desde ir a tocar una puerta en una ventana etc eso se llama un concepto de omnicanalidad que también se está exigiendo actualmente bien entonces hablamos logística y ahora vamos a hablar de cadena rápidamente para que el tiempo no de ustedes ven acá una rama una rama de actividades desde pronóstico la demanda hasta finanzas y este en esta rama que la menciona chopra hay una parte donde dice logística y efectivamente bueno las actividades que se consideran logísticas se encuentran en esta rama no sin embargo las empresas comenzó al aumentar pues su volumen comercio internacional pues comenzaron a tener subsidiarias este empresas este punto de ventas en otros países de repente este incluso ampliaron sus negocios aguas arriba o sea ya tenían este plantas por ejemplo productoras en perú plantas procesadoras este en de repente en españa y puntos de venta en asia entonces fíjense que su cadena pues ha aumentado ese concepto se llama cadena de suministros hoy en día y chopra este que también es uno de los referentes en el concepto logístico sugiere que una cadena de suministros está formada por eslabones por partes involucradas para un bien común para satisfacer pues la solicitud de un cliente no el concepto de tener mi empresa a pertenecer a una cadena que es distinto a tener una cadena porque los que tienen cadenas son empresas gigantes pero yo debo entender el concepto de que pertenezco a una cadena que obviamente es un concepto actual vigente y muy importante porque me da oportunidades incluso de exportar mucho más que de repente ser el propio fabricante de este producto o sea participar en una cadena resulta ser a veces mucho más fácil y mucho más rápido crecimiento que hacer el producto por sí solo y eso hay conceptos muchísimos desde la fabricación por ejemplo de jack de casacas en pues de repente en australia donde los insumos o sea no es que lo hacen todo en australia ya los insumos vienen de varias partes y se consolidan en australia y de ahí salen para otros para otras partes del mundo acá en el perú por ejemplo hay una industria que se llama recemin que es una industria que fabrica este perforadoras este diseña perú peruana industria peruana diseña fabrica y comercializa perforadoras para la minería subterránea y es considerada la tercera más grande empresa en el mundo no es poca cosa no y qué hacen no es que fabricamos todos los componentes acá con fabricamos algunos importamos otros diseñamos acá y lo interesante es que los probamos acá porque acá en el perú pues es un país minero y después con ese no como podemos vender aquí abro un punto porque el no como que tenemos tanto en agro industria como en minería nos da un plus adicional cuando nos presentamos en la palestra mundial no de hecho si uno puede visualizar cuáles son los productos por ejemplo metalmecánicos más exportados de los 10 más importantes por lo menos ocho están vinculados o la agro industria o la minería para que se den una idea el plus que tenemos ahí no en el concepto de de cadena así si bien nosotros podemos visualizar el producto que se mueve chopra sugiere que no solamente se mueve el producto se mueven dos tres cosas más o perdón dos cosas más uno el dinero el producto va para izquierda derecha el dinero va de derecha izquierda y también hay información que se cruza no ellos me mandan información diciéndome son los requerimientos yo le envío estas son las condiciones de pago ellos me responden y esa información también fluye no bien aquí hay un ejemplo de una cadena de cacao extra extraído pues de un del libro este de dimitri vanoff del 2019 es una cadena del cacao interesante acá están los productores los microproductores este acá hay un sistema de transporte acá hay un puerto que se está enviando hacia otro puerto en otro lugar donde después se van a ciertas industrias ya que lo procesan hasta llevarlo a por determinado después a los supermercados y al punto de distribución al cliente por eso se llama cadena no empresas transnacionales tienen todo esto pero nosotros podemos participar en algún elabón y eso es lo interesante no de hecho aquí se aclara un concepto de que podría ser más preciso usar el término de red porque la red se cruzan y es verdad pues no porque no solamente tenemos tres proveedores de hecho yo puedo tener tres proveedores y esos tres proveedores pueden estar alimentando a otro cliente y pero ese cliente puede tener otros proveedores aparte y nosotros tres podemos estar abasteciendo a un solo a un solo distribuidor o ese distribuidor puede tener otros otros más entonces es una red no e incluso con ese concepto de que se diseñan las cadenas de suministros bien y aquí está el ejemplo hasta la red que se ve pues este de la llena de conexiones y acá están los 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 flujos que ocurren entre el proveedor y el cliente producto dinero información bien cada cadena es particular por más que sea el mismo producto por más que sea el mismo producto cada cadena particular un ejemplo de repente es muy visible para todos es el de las computadoras no hay marcas distintas del hp apple este y uno ve que cada una de ellas tiene un nicho de mercado distinto no sabemos que apple tiene un mercado distintivo que de él tiene otro mercado este vinculado de repente más a la especialización este apple más tiene un mercado dedicado este al digamos al servicio no y hp tiene un mercado más dedicado al costo entonces como cada como cada cada este empresa tiene un enfoque distinto de cliente su cadena se constituye distinto su estructura logística distinta de ahí que es un esfuerzo muy difícil que lo que yo pueda estar diciendo ahora a cada uno de ustedes le pueda caer de igual o de igual forma porque porque cada cadena es totalmente distinta independiente del producto inclusivo no entonces eso es una curiosidad no por ejemplo que tenemos también tres productos peruanos que se comercializan este en muchos casos en dos de ellos al menos a nivel internacional y uno de ellos es parcialmente por ejemplo en la empresa damper que exporta pues a china este espárragos pero por ejemplo cuya logística su preocupación como atributo principal es la rapidez por claro porque son productos frescos no sea tiene tiene sentido de que su producto fresco salga y apenas salga pues envases empaque se suba al este al camión al rifle que llegue al rifle que se suba al barco y que vaya no entonces conviene pero no es el caso por ejemplo de esta empresa no donde esta empresa sacrifica rapidez por cobertura dice no nosotros atendemos a las 200 mil bodegas que tiene el perú y tenemos que llegar a todas de repente no llego rápido pero llego y eso se llama atributo de cobertura y finalmente podemos hablar pues de esta este de esta marca también reconocida acá en el perú no este tabernero y ellos por ejemplo este incluso han tenido que sofisticar sus conceptos logísticos porque su 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 atributo quiero que ellos quieren llevarle al cliente es experiencia no y de hecho pues este visitar la la por ejemplo la viña tabernero es una es algo regular la ahí ves la experiencia conoce un poco la historia y etc no entonces como como acá lo resume la burbuja cadenas locales y sus atributos de servicio más relevantes no estas son las que están ahí no pero hay más muchas más no sea y que es más y como lo digo cada una tiene este independiente no cada una tiene exigencias no por ejemplo hay hay productos que te exigen una experiencia una personalización hay otros productos que te exigen que se que se innoven a cada momento hay otros productos que te exigen variedad unas cadenas no yo quiero variedad hay otros por donde con un con una gama están felices pero no otros quieren variedad que haya disponibilidad no yo te pido para mañana y tú me envías o yo te pido de acá para los los próximos meses te voy a cambiar el pedido y tú tienes que atenderme tiene que ver disponibilidad y el tiempo de respuesta y finalmente la visibilidad yo quiero saber yo quiero hacer un traqueo donde está mi pedido entonces todas esas exigencias no que es que es que hace cada tipo de este de cliente dependiendo por la competencia que tiene a su costado no cual cual de estos atributos es prioritario para tu cliente tienes que entenderlo para poder entender cómo está diseñada tu cadena y cuáles son los conceptos que vas a priorizar en razón de tus costos no bien y para entender más para que quede claro no este hay una categorización de los productos no me estoy regresando al concepto de productos porque es importante en las experiencias que he tenido cuando he dado charlas sobre este digamos este distribución internacional este muchas de las preguntas iban más bien al proceso productivo que el que el proceso exportador no y bueno hay una hay una definición de cuál es el este las digamos los tipos de productos que se venden y se dividen en cuatro que ven acá a la izquierda esto mto ato y mts más o menos significa con cómo es el producto no este pero para que entiendan este estoy estoy hablando de un traje acá no ya el primer traje que está arriba es un traje espacial se entiende que es un traje que lo diseñan o sea es un diseño exclusivo único o sea nunca lo hemos hecho hay que hacer ingeniería de detalle este hay que hacer estudios análisis no sé ni quién va a ser mi proveedor entonces y una vez que lo configura el producto recién se lo puedo vender y esto ocurre por ejemplo cuando a veces nos piden este ciertos ciertas aviaciones de repente para los productos para los repuestos que utilizan este en los molinos en las fundidoras no nos dicen oye queremos una placa pero con este tipo de aleación entonces tengo que regresar a la planta tengo que ver cómo puedo conseguir la aleación y quién me puede comprar ese tipo de materiales para vender su material para yo poder hacer la aleación correcta y exportar de hecho quería aquí hacer una única pie de que somos uno de los países que exporta mayor cantidad de repuestos este para maquinarias mineras entre ellos los molinos no las fundidoras aquí en el perú este se reconocen por por ello no ese es un producto no es un producto sofisticado y obviamente si es sofisticado pues si se dan cuenta aquí esto no hay esto no hay esto en cambio el otro producto que está al final es un producto estándar o sea ya sabemos cuál es el ancho de la espalda la longitud está ya 32 está ya 30 30 28 lo que sea pero ya están estandarizadas y se fabrican y encima se ponen en la en la en una vitrina para venderse o sea el cliente no te van a decir no pero yo quiero que la manga no por él pequeños ajustes entonces a diferencia del producto anterior que mencioné es un producto que ya este digamos se ha diseñado desde cero en este no ya está estandarizado y ahí la cadena el cliente te exige inventario no dice la diferencia inventario es un concepto fuerte cuando hablamos pues de costos y finalmente un punto intermedio hacemos este a esta persona que hace ternos a medida el terno no se diseña el terno ya está diseñado pero la pero si se hace a medidas entonces hay producto intermedio por ejemplo tengo telas no fíjense en el concepto de arriba no tengo esto en el concepto de abajo tengo telas en el concepto de abajo el último perdón tengo producto terminado como esto entonces son por eso que cuando uno habla pues de logística cada producto cada cadena es distinta y esa es la coherencia no y depende mucho en qué lugar estás no si eres agricultor si eres acopiador si eres productor si eres exportador si eres importador distribuidor vendedor incluso eso también hace pues que tu concepto de logística y de operaciones pues sea distinto y todas estas a esto hay que sumarle pues que los costos no vienen acompañados de ciertos indicadores y cada indicador pues no me ha tocado la oportunidad de hacer asesorías en las cuales pues este los costos se manejan por experiencia por expertir que no es malo pero siempre y creo que ahí sí todos coincidimos de que estructurar no estructurar un manejo de costos es lo más saludable para toda empresa no ahora qué indicador de costos se puede seguir o qué indicador por ejemplo de de gestión de activos no porque por ejemplo si yo tengo pues este mi planta y mi planta sólo estoy utilizando el 10 por ciento pues ahí debo preocuparme porque algo está pasando no y de repente si esa planta me costó este 2 millones de dólares la locura contra una planta 2 millones de dólares trabajando al 10 por ciento en un uso ineficiente el recurso no entonces éste también voy a guiarme del modelo score para que ustedes puedan referirse a los indicadores que se necesiten para que sus cadenas sean productivas no y competitivas al mercado no bien entonces hablando de cadena hablando de perdón de logística luego de cadena logística ahora hablar de lo que es la distribución física internacional o sea me voy a basar específicamente al producto y para que yo esté esté preocupado de esta distribución primero tengo que entender qué tipo de carga tengo y cuál naturaleza es la carga que tengo la carga es el producto y mi carga puede diferenciarse por si es granel o carga generalizada la carga granel creo que se entiende es una carga pues como la azúcar azúcar está en este a granel no este y estos son generalmente pues exportadores gigantes portadores gigantes la carga granel son exportadores gigantes gaseosa no por ejemplo tenemos la exportación de gas acá el peste y dos productos o dos familias de productos han sido las que han generado el mayor crecimiento en las exportaciones peruanas uno es el gas y otras son las frutas casi el 90 por ciento de la exportación peruana se ha visto este ha visto reflejado su crecimiento en estas dos familias de productos frutas y este y gas no pero también puede ser y de hecho en mayor profundidad termina siendo una carga generalizada ahora dependiendo la forma el producto a veces es suelto o sea no se puede unitarizar un interés se vigen paquetar que vamos a ver más adelante o a veces es resulta si oportuno unitarizar la y la podemos paletizar o sea un palet pero que ahí sí conocemos todo y después podemos atacar contenedorizar o sea meterle un contenedor el producto pasa por varias varias este digamos locaciones primero un empaque pequeño después un empaque una caja después un palet y después un contenedor la pregunta es por qué tanto desgaste en verdad mucho de eso el cliente no lo va a ver pero la expectativa es que tu costo logístico se reduzca con esa unitarización porque imagínate después llegar un barco que abran la puerta del barco y sacar peluche por peluche o sacar cerámico por cerámico entonces no hay forma no todo eso tiene que tener una paletización una unas cajas y una contenedor para que puedas facilitar eso también la caja tiene una naturaleza por ejemplo qué tal si es perecedera si es perecedera pues definitivamente tiene que un river si es frágil pues tiene que tener ciertas incluso hasta el apilamiento tiene ciertas este precauciones pues una carga peligrosa y ahí si hay que tener muchísimo cuidado porque hay otros permisos que hay que tomarse y en algunos casos la carga es extradimensionada las exportaciones por ejemplo de hélices de cómo se llama de estas hélices que han llegado al perú para este los las plantas este de propulsión por por aire no entonces distribución física conocida por sus siglas de fe y es el proceso logístico que comprende ubicar un producto en el mercado internacional cumpliendo los requisitos y los términos negociados entre el vendedor y el comprador ya sería estamos prácticamente producto puesto en la puerta en la puerta de la planta con todas las con todas las características que exigió el cliente no gestionar la distribución física internacional implica reducir al máximo los tiempos los costos y el riesgo el riesgo y codificar el producto este yo quiero exportar por ejemplo este algo algo rápido por ejemplo este algarrovinas y como como la conocen algarrovinas en el mundo no pues hay que buscar y ahora esos productos tienen un código un código internacional ya o sea lo interesante es que esto ya está tipificado por ejemplo los los mangos ya están tipificados con el 080450 ya este es un código internacional que es un código armónico o sea tú te vas a china 080450 mango te vas a eeuu 080450 mango te vas este a canadá te vas a australia te vas a cualquier punto del mundo el 080450 es mango de ahí vienen detalles mango mango natural mango este deshidratado mango enlatado mango en rodajas mango al almíbaras todas esas presentaciones ya tienen sub detalles entonces el código internación el código de un producto son 10 dígitos los seis primeros son estándares para todo el mundo y los otros cuatro se manejan en el país los dos que siguen a los otros dos que ven acá son por conveniencia manejados en la región en la región que estamos nosotros a través de hay definiciones que ya están establecidas entre el comercio este regional regional hablando brasil chile colombia y los otros dos si le pertenecen solamente al perú sólo pertenecen al perú ya entonces esos son pues este los códigos este internacionales y es la codificación internacional para qué me sirve la codificación internacional ya lo dije para saber cómo lo conocen al producto cuando llegue al mercado destino pero también porque con ese código y obviamente ubicando el link apropiado y cuando el link apropiado son los links de que tiene pues el mc tour tiene muchísimos links donde tú puedes digitar el código ya y te dice ok mango y a dónde vas a enviar a japón bien estos son los requisitos que te van a pedir claro te da con una aproximación porque también hay que entender de que posiblemente la normativa ya cambiado y no necesariamente eso está alimentado en el en el en el en el repositorio pero ya te da un alcance de acuerdo o sea tú entras al código y enter y te dice estos son los requisitos que exige el gobierno japonés chévere porque ya tienes un concepto también te dice cuál es el tipo de arancel te vas a otro código a otro otro link ingresa y te dice cuál es el arancel por ejemplo si estamos exportando este jengibre y vamos a exportar por ejemplo a canadá sabemos que hay 0% de arancel a eeuu es igual pero si de repente nos estamos viendo a otro país donde ese país es productor entonces ahí no vamos a entrar con un conflicto o si queremos exportar por ejemplo frijol este frijol este amarillo rojo o negro que es un frijol que se produce este en el sur del país lo estamos portando a corea pues hay que tener bien claro porque el producto cuando sale del perú pues tiene un arancel cero pero si sale por ejemplo de bolivia o sale de de otro país de argentina el arancel es mayor porque no tienen un acuerdo comercial con ellos de ahí que los acuerdos comerciales son muy interesantes porque nos permiten a nosotros potenciar los productos que si están en esa canasta no es por eso que necesito saber la clasificación ingresar pues a los a los a los códigos y a los links que ofrecen y que seguramente en la capacitación que van a tener más adelante les van a ofrecer no y bueno aquí es lo que les mencionaba no acá por ejemplo te pueden hablar hasta de certificaciones no y las certificaciones son muchísimas creo que aquí puede haber personas que conozcan sobre las certificaciones este por ejemplo producción justa producción orgánica producción vegana libre de gluten producción kosher producción libre de azúcar libre de lactosa libre de maní o almendras y modificación genética cada uno de esos sellos tu producto va y tiene que cumplir requisitos le ponen un sellito seguido seguido y cada sello tiene un valor adicional cuando lo pones pues en la en la palestra de ventas no entonces estos son los requisitos que te puedes encontrar también bien ahora si ya sabemos qué es el producto y qué requisitos quiere ahora lo que nos interesa es llevarlo y moverlo y aquí pues el transporte hay de diversos tipos transporte terrestre por ejemplo exportaciones de baterías a ecuador o transporte de productos este alimenticios hacia bolivia se hace generalmente en transporte terrestre pero no necesariamente todo eso no hay productos que son muy frescos que tienen que movilizarse por este por avión y algunos dependiendo el volumen se hace por barco este por ejemplo el orégano este es un producto muy cotizado el orégano peruano que por cierto el 90% del orégano en el perú del perú sale de tacna y este acá pues este uno de los mayores consumidores es chile y el otro mayor consumidor es brasil no que es un brasil es un es un país que tiene pues una cultura de comer de este digamos digamos de comer pizza mayúscula a la que nosotros tenemos no ellos comen pizza o en el desayuno no o de repente dos o tres veces a la semana es muy regular y obviamente pues en uno de los ingredientes el orégano entonces hay que ver aquí este las tarifas la distancia el tiempo de tránsito el valor de la mercancía el seguro no que va a requerir que vamos a tener que pagar el empaque o embalaje el empaque pues cuando se moviliza en embarcos uno en aviones distinto no y los costos y tiempos de carga y descarga no algo que tienen que entender por ejemplo es que si yo mi mercadería escuchen a la voy a tener en un en el barco y la voy a llevar al hasta asia son 45 días no son 45 días que ese producto va a estar viajando ya la pregunta es ya me pagaron o me van a pagar llegando el producto ya si me van a pagar llegando el producto allá agárrense porque porque son 45 días que tienes el material muerto y se necesita para estar ahí prácticamente almacenado claro tú lo estás viendo que se mueve pero es un almacén rodante son 45 días que tu dinero está ahí muerto ahora si es que de repente lo pones en un avión ya pues el tránsito es mayor más rápido de repente tu retorno es mucho mucho más inmediato no tienes que hacer estas evaluaciones también aquí hay un flujo grama este como para entender un concepto que vamos a ir dentro de poco que son los actores y que ustedes van a profundizar con mayor atención en la próxima presentación no por ejemplo esto es relacionado a si no me equivoco en la cosecha de jengibre ya cosecha traslado a un centro acopio acopio traslado a una planta procesamiento para exportación traslado hacia un almacén simple consolidación emisión ya que hizo acá hay dos puntos y esto 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 lo pongo para recordarle que tan importante como movilizarla son los documentos que van a necesitar hay documentos que son muy cotidianos como el pasaje no este pero también hay documentos que le permitirán a ustedes este de repente una oportunidad financiera muy importante no por ejemplo como les decía yo ustedes tenemos a veces este acuerdos comerciales y para que se aplique el acuerdo comercial o sea donde la nación es cero te van a pedir un documento que acredite que el producto es nacional porque una vez que acreditan que el producto nacional entonces bingo feliz con ello no bien después hay una emisión de un embarque este después de cargar los contenedores y acá estoy haciendo otro detalle más porque porque cuando llega mi mercadería por ejemplo a un almacén a un almacén aduanero yo ya no veo el producto ya yo estoy de mi casa y confío en esos actores en esos operadores mi carga ya no la veo por eso que es importante los operadores logísticos y por eso que hay dos charlas que vienen acá porque una vez que mi carga la suelto está sellada y de ahí se le encomiendo a ellos ellos lo van a recibir lo van a mover lo van a trasladar y lo van a cargar lo van a subir lo van a bajar derecha izquierda le van a hacer un montón de movimientos acordos después a la necesidad y claro que por todos ellos también te van a cobrar no es es grave pero significa que hay mucha responsabilidad por parte de ellos hacia hacia nuestro producto y obviamente debe haber una una este generalmente estas cosas son por este relacionamiento personal o porque alguien te lo ha recomendado no y después vienen las certificaciones fitosanitarios en caso sean necesarios de repente el producto este está yendo sin ninguna manufactura pues hay que hacerle una certificación fitosanitaria porque país el país destino te va a decir no y qué tal si tiene plagas entonces aquí tengo que demostrar eso no bien entonces vamos a hablar pero aquí voy a hablar de los operadores logísticos rápidamente porque como les digo ustedes van a extenderse no este por ejemplo este la gente de carga la gente de aduanas y los otros operadores que puedan existir pues durante el proceso no en la gente de carga su rol es consolidar la carga claro a veces mi producto es pequeño mi volumen es pequeño y no puede ir solo para abaratar costos dice ok tráeme tu producto también empaquetado bien sellado todo y de ahí trae productos de otro de otro cliente también bien sellado los junta en un contenedor y los envía una es que llega el contenedor a destino se abre el contenedor paquete a la derecha paquete a la izquierda cliente a la derecha cliente a la izquierda no es lo que por ese concepto se le llama consolidar carga porque como ya lo dije más fácil más barato es llevar el contenedor y este como mi volumen es pequeño me asocio con estos agentes de carga no el agente de aduanas es quien este hace los cheques no y te nos ayuda con los trámites aduaneros no asegura pues que los que los códigos estén bien correctos etc no y de ahí ven los dos operadores pero esos operadores ya son este logístico de por ejemplo el operador del puerto el pedro naviera y etc no pero son todos ellos importantes en nuestro proceso y sobre todo en estos dos hay que confiar muchísimo los cinco termos los cinco termos son términos comerciales y vamos a poner esta gráfica que creo que nos va a dar clarísimo a la mano izquierda está el país de origen a la mano derecha está el país destino si se ven intermedio existe el mar ahí está un barco o por si acaso un avión no acasando las duras pórticos acá está un almacén de productos este y digamos que recibe el material y acá hay otro almacén no entonces yo mi planta la tengo en el país origen a la mano izquierda lo más pegado y entonces que consigue un cliente le digo ok ya te voy a vender el producto acá está ya está todo listo este por ejemplo son de repente este y de repente son vamos a poner una un producto este que estuve viendo la vez pasada son este de repente textiles no con con lana o textiles pues de fibra de fibra este y estos productos hay que ponerlos de repente un almacén y el cliente me dice ya no te preocupes yo los recojo desde ese almacén y yo me encargo de todo el trámite hasta acá entonces ok pero donde quieres que lo deje en el almacén pero donde en la puerta o dentro de tu almacén porque una cosa dejarlo en la puerta y otra cosa dejarlo dentro almacén por último yo puedo traer el producto ya le digo ya está el producto y me dicen si ahora descárgalo pero como lo voy a descargar si no he traído un montacarga solo el radio camión además yo dije que te iba a traer el producto no que te lo iba a descargar y el cliente está entendiendo no tú tienes que bajar y dejarlo en la puerta entonces esos términos tienen que estar claros porque acá es fácil porque está en el país origen pero ponte en el país destino el producto llegó ya pero yo no lo esperaba acá yo lo esperaba en el otro lado sí pero el acuerdo no es ese entonces como hubieron tantos pleitos se definieron pues por el año 36 una conciliación de términos que ha ido mejorándose y ya está en su versión 220 que se llama incontrol en términos internacionales comerciales no y dependiendo de dónde dejo el producto no y dependiendo de hasta dónde me hago responsable el producto por ejemplo el producto lo estoy estoy proponiendo estoy hablando términos así sencillos lo voy a poner sobre el barco así he acordado yo que sobre el barco te lo voy a dejar que yo pago a todos los operadores logísticos para que lo pongan sobre el barco bien y si en el manipulador se cae la carga puede caer de que irresponsabilidad porque nunca chocó nunca llegó el barco entonces qué dirás tú entonces porque hay un riesgo ese riesgo también hay que tenerlo claro entonces los incontrol nos permiten hacer esta definición aquí hay un mapa de los cinco terras estos cinco terras este digamos más usados no esté acá está el embalaje la carga del transporte el transporte el trámite de exportación por puesto en el terminal que se pagó el flete este se descargó en el destino se tramitó la importación se transportó destino y se descarga el destino por ejemplo estos son los más conocidos no el fob el cpr el cif no y en ellos se lo que está con azul es que lo paga el vendedor y lo que está con rojo es que lo paga el comprador en otras palabras lo que está en azul es que lo que paga el exportador y lo que en rojo lo paga el importador claro todos sabemos que este al final el costo se va a caer hundido en el producto no pero cuando digo paga es porque tienes que hacer el trámite tienes que hacer buscar quién lo va a hacer este hacer el negocio la negociación no este y bueno este fob pues es lo más regular que existe pero ojo en la actualidad existe muchísima tendencia muchísima tendencia a que el producto por lo menos sea cif o si no pues ya puesto incluso en bodega del cliente en puerto destino eso es la tendencia ya así que no estamos en el proceso de evolución en este tema aquí hay una mirada de los 5 3 marítimos más conocidos hay que exportador su responsabilidad ya y por ejemplo aquí el importador asume el pago del transporte acá acá en el cfr el exportador por ejemplo no cubre el seguro acá en el cip si cubre el seguro entonces son acuerdos que ya están este definido no finalmente bueno vamos a hablar también de los documentos que se necesitan hay muchísimos documentos este por ejemplo desde el desde la mirada del exportador desde la mirada de la gente a danero desde la mirada del transportista el terminal del banco y todo lo demás hay documentos por cualquier lugar no existe una tendencia para este modernizar y optimizar este esta parte de la documentación ya hay algunos proyectos este el puerto de callao está metido en ello no utilizando una tecnología que se llama blockchain que la vamos a ver cada vez más más cerca y es una tecnología que nos permite simplificación de documentos no bien desde la cotización comercial desde la factura desde el contrato compra venta internacional desde el packing list o la lista de empate de envío desde la guía de remisión desde la institución de embarque en caso el producto este tiene que ir este en un rifle desde la carta de temperatura este o el agente de enero la 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 el el dam este o el transportista el contrato de transporte el aviso llegada el booking y otras instituciones por ejemplo el certificado de origen que es lo que mencioné que cuando tú acreditas que el producto es peruano y cuando llega a ese país este no le van a cobrar cero arancel porque tiene un acuerdo comercial con él o el certificado sanitario el certificado sanitario lo que sea y el terminal tiene pues también sus propios documentos así como el banco también tiene documentos porque porque tú no conoces a la persona que está comprando en teoría o al menos las primeras veces entonces por confianza pues tú te pones en contacto en un banco acá y él también tiene su representante bancario allá y los representantes bancarios se conocen y ellos pues en teoría se tienen mayor confianza así que uno expiende pues una carta de crédito el otro la carta este y al final dicen doy fe de que el producto está acá dice el banco origen y el otro el destino dice doy fe que la plata está depositada acá no fíjense los dos dan fe uno dice doy fe que el producto que la plata está aquí entonces una vez que ya el producto sale dependiendo también como se llevó al acuerdo comercial con el con el cliente de pagos ok el producto ya salió entonces doy fe que ya salió y señor le envió el documento y usted suelte el dinero y ahí se procede pues con el desembolso ahora durante el trayecto le puede pasar cualquier cosa al al producto de repente pues que se dio una maretada y se cayó el el producto del agua bueno hay riesgo y ese riesgo también tiene un pago y de acuerdo a lo que hemos establecido quien lo pagará tú yo hay que ver este eso que esté definido en el acuerdo comercial no el contrato en términos generales que hay gente es una una idea un poquito interesante por cierto si ustedes pueden visualizar este este 3d perdón este esta imagen está a la izquierda es la escanean y si no me equivoco les llevo directo a un link donde hay un ejemplo de contrato no pero la lo más importante en un contrato es que esté el nombre de la empresa los representantes legales los documentos de identidad el domicilio las firmas y viceversa para la importadora todo esto acá está regido bajo una normativa internacional en el contrato también tiene que hablar sobre controversias y retrasos que pasa así tiene que decirlo así como tiene que decir el plazo el precio y el producto que estamos comercializando y las condiciones de pago e intereses que tienen que estar definidos en el contrato los documentos porque sirven los documentos aquí hay una pequeña explicación este en términos como para que podamos entenderlo en simples palabras para poder enviar una mercadería desde perú a por ejemplo alemania vas a requerir un espacio en un contenedor no claro si no donde pongo no y que este además tengo un espacio en el barco no a estas solicitadoras como bufi no quiero un espacio en ese barco ahí está tú le tenemos reservado un espacio en el barco ahí estás ahí tienes un certificado de magus no luego movilizar la mercadería a partir no desde que la entregas al almacén temporal queda carlos pero logísticos que contrates ellos también aseguran que la materia se asegura legal e inocuo claro este que hay hay pues este situaciones en las cuales la mercadería podría venir contaminada por decirle menos entonces estos operadores logísticos que son certificados y también pasan por auditorías pues aseguran de que esto no ocurra no y cuando tu carga está sobre la nave se te entrega pues un conocimiento en marca sea diciendo tu ojo tu carga ya está acá con nosotros y todo un conocimiento significa en otras palabras estoy transportando tu mercadería eso es lo que es así para eso sirven los documentos no finalmente el concepto de unitarización creo que gráficamente nos puede mostrar el producto en una caja todas esas cajas representadas en una caja mayúscula la agrupación este puede estar en una en un palet y ese palet va al contenedor esta es la la mirada sencilla lo difícil a veces es optimizar espacios este puse aquí un link bien interesante donde ustedes pueden identificar cómo calcular espacios en un contenedor incluso cómo pueden optimizar sus cajas que a eso es mucho a veces este nos ahorran varios 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 dólares y finalmente aquí una gráfica de cuáles son los contenedores que existen existen varios tipos de contenedores este por ejemplo contenedores secos los normales donde se exporta pues productos este mercadería que no son perecederas los rifers donde si hay productos perecederos y si de repente el producto pues resulta más práctico descargarlo desde arriba pues es un es un contenedor open top y si de repente descargarlo por los costados resulta más práctico es un open side no y si es que es este este transportando pues líquidos o líquidos refrigerados un tanque o cisterna y si de repente el producto es un poco más abierto pues un flag rack no hay contenedores de 20 pies no este de longitud pero que más o menos carga 15 toneladas y hay productos de 40 pies que más o menos carga 15 toneladas y hay pues una medida un poquito especial que se llama este 40 pies hs que es un poquito más grande nada más en cuestión con respecto al otro finalmente los costos este es una una gráfica de cómo son la representación de los costos la materia prima el transporte el producto el coste de transporte hasta ya de acá ya comienza no porque aquí una vez que ya está el producto los tres primeros pasos son lo que ustedes suelen acostumbrar a vender al mercado local el problema arranca con el coste de preparar porque el coste de prepararlo ya no para el mercado local sino para el mercado internacional y ese coste de preparación es el adicional después viene el coste de transporte si es que voy a hacer desde puerta no de puerta a puerta se llama es word o sea le digo al cliente yo te lo dejo en la puerta de mi planta es lo más fácil pero la mayoría de clientes no quieres finalmente este yo puedo ponerlo en la orilla a puerta no este del sistema de transporte y pero para ello primero tengo que pasar por un costo de unitarización porque el producto no puede ser este así suelto no porque nadie te lo va a soportar te va a decir no la logística es muy costosa me lo unitarizas de todas maneras y eso tiene que hacerlo alguien que es un operador logístico y finalmente llevarlo desde desde mi puerto o desde mi desde mi punto destino al perdón origen al puesto destino pues aquí hay que verlo al costado al barco o con fuente pagado o con seguro etc y aquí hay una representación de más o menos lo que significa que dependiendo en qué punto de la cadena me encuentro el costo de abastecer cambia no por ejemplo si soy un productor pues los costos tienen una característica si soy un acopiador los costos tienen otra característica el color rojo pues indica esa digamos la magnitud del costo al cual yo estoy involucrado no y este los costos de producción en mayor amplitud se encuentran acá costo de producir esto es lo mismo como quien sale al mercado local pero ya acá ya comienzan pues las partes más relevantes por ejemplo el embalaje y marcado el empaquetado el etiquetado el embalado de ahí viene la unitarización el paletizado el contenerizado y después viene un transporte intermedio hasta un almacén de carga entonces desde aquí desde la desde el punto rojo de la izquierda hasta el punto blanco ya son costos que corresponden al costo de exportación de bien los costos entrega que es un digamos un resumen mayúsculo no y eso es todo por hoy muchas gracias y bueno comenzamos con esta primera pregunta por parte de saida velásquez que nos dice para poder exportar café verde orgánico qué tipo de embalaje es recomendable bien este bueno en realidad los los empaques este digamos que existen son los sacos los sacos habituales pero sin embargo este no no he leído si el producto ya está procesado si está procesado pues obviamente hay otras 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 características no 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 hay mucho ahí que el empaque es ya está casi estandarizado en el tema del café no porque la mayor siguiente pregunta por parte de marianela díaz porque la mayoría de exportaciones pero no son enfo bueno no solamente las peruanas eso es un algo regular en el mercado internacional sobre todo es marítimo resulta ser más práctico además porque muchas empresas que importan pues ya tienen sus propios contactos sus propias firmas acuerdos con firmas ya establecidas para el precio de los fletes entonces les resulta más económicos a ellos hacer los acuerdos de los fletes que tú los haces con la firma así que les conviene eso y sin embargo sin embargo es cierto que hoy día hay más exigencias que el producto llegue hasta destino y eso va a cambiar está cambiando siguiente pregunta por parte de fernanda delgado y también el caso de alexander nos dice si nos puede comentar un poco acerca de distribución física nacional para la palta pues digamos que en el detalle de la palta no no estoy muy familiarizado pero sin embargo este este producto hay que hay que reconocer que hoy día está produciéndose incluso hasta en ica la parte de ica en el norte también está produciendo no este estamos somos si no me equivoco el décimo productor de palta en el mundo este y bueno hay algo acá hay algo habría que reconocer que hemos dejado de ser representativos antes éramos si no me equivoco el quinto productor de palta en el mundo y eso pues este hace que este cuando no te no tienes un volumen apropiado digamos pues este los costos del resto de la cadena este prefieran exportar otras cosas no aprovecharía por más bien hablar del del arándano este hasta el 2018 hasta el 2018 el perú no aparecía en el ranking de exportadores de arándano ya estás hace cinco años perdón hasta el 2008 no aparecían este y a partir del 2008 comenzó a aparecer el 2018 nos convertimos en uno de los mayores este exportadores de arándanos en el mundo y hoy somos el primer exportador de arándanos al mundo ha sido un crecimiento saludable y sostenido no este muchas personas no se preguntan y nos preguntamos a veces que confluyó para que este tipo de productos se crezcan con una rapidez pues aquí hay que entender que existe un ecosistema un clima no hablo de un clima este cómo se llama situacional no sino un clima digamos de conocimiento bastante trabajado en el tema de agroindustria en el perú el perú siempre se ha caracterizado por eso no solamente exportamos este arándanos mango fresa este diversos productos y eso hace pues que haya un no-how y ese no-how este cuando llega un producto esta naturaleza se explota al máximo la siguiente pregunta por parte de bruno herrera todavía se sienten los efectos de desabastecimiento de contenedores que se está que se generó en pandemia o los costos ya están normalizados si ya se están normalizando si de hecho no no hay no incluso este habían dos grandes industrias que estaban preocupadas por el tema uno de la industria del trigo y otra la industria de la uria el primero es para muchos productos alimenticios y el segundo es para el para el sector este agroindustrial no pero eso ya ha ido reduciendo y mejorándose lo que ocurre es que después de esta situación que hemos vivido que ha tenido un componente social muy fuerte muy duro muy muy triste por el lado de las cadenas logísticas y sobre todo por por los países de la región existe mucho espíritu por desarrollar digamos cadenas regionales proveedores regionales por ejemplo si antes le le compraba de repente insumos a de repente a china algunos insumos en particulares de repente me doy cuenta que argentina también los tiene y comienzo a hacer un desarrollo de cadena con ellos hay mucho espíritu por al por desarrollar este cadenas regionales hoy en día en este cuerpo que hemos tenido de acuerdo una última pregunta por parte de sebastián manrique en contar debemos elegir si es la primera vez que vamos a exportar no normalmente no lo no le eliges tú al contrario tienes que este permitirte que el cliente te define no es cierto que éste si lo que no te recomendaría es que no te aventures como la primera es que digamos a llevar el producto hasta hasta digamos a país destino. Eso sí, evítenlo. Pero al menos los más conocidos, el CIP, el POP o el CFR, eso sí los puede tomar porque están bastante bien normalizados con los operadores que tenemos y también con la banca que tenemos acá en el Perú. Sin problema. Sí, bueno, en verdad solamente de repente lanzarles el impulso que tienen hoy en día muchos estudios y muchos países también en la parte empírica han demostrado que el crecimiento está vinculado con las exportaciones. ¿Por qué? Porque el mercado interno se satura rápido. Entonces una forma de mantener un crecimiento sostenido de un país es a través de las exportaciones. Eso es natural. Hoy en día es reconocido y esa es una de las maneras. Segundo, que es oportuno también saber utilizar cuáles son las potencialidades que tenemos. Ya lo mencioné, el agro por un lado, la minería, pero incluso hasta los servicios de minería son muy reconocidos. Las ferias que existen a nivel nacional, las ferias agroindustriales, las ferias mineras en el Perú son reconocidísimas y el Mincetur, PROM Perú y el Ministerio de Producción son entidades que están pues al apoyo, incluso a los gobiernos regionales, al apoyo de cada una de las miles exportadoras o con potencial exportadoras. Muy bien, eso quería hacer el comentario.